Podría costar hasta 400 millones de pesos el cambio del trazo del gasoducto Guaybazeloro en tierra ya que en Loma de Bacum. Así lo dio a conocer Rodrigo González, asesor de la etnia. En el primer proyecto se estima un aumento de 70 kilómetros, por lo que se tendrían 160 kilómetros de tubo. Actualmente son 90 los que existen en el proyecto original. Además, de momento se desconoce si el tubo será reutilizado o no. Pero, agregó que existe una segunda opción que sería menos costosa y se trata de remover el tubo 6 kilómetros dentro del mismo territorio de la tribu Yaqui. Esto tendría un costo aproximado de 12.5 millones de dólares. La otra opción es que cruce por el territorio a una distancia de aproximadamente 6 kilómetros de donde está la línea, o sea, hacia el norte o hacia la Sierra del Bacatete, para alejarla de la carretera, que es donde se ubica la mayoría de los pueblos. Bueno, es donde están alrededor de 10.000 habitantes. Además, señaló que el pueblo de Bicam se ha sumado a la demanda por el uso de sus tierras, y esto se debe al pago por hectárea que fue de 560 pesos. Ahora la etnia está buscando un análisis para determinar el costo de la tierra. También fue impugnado en tribunales de carácter agrícola o de carácter agrario por el pueblo de Bicam, o sea, por Bicam Pueblo, donde impugnó el contrato con los mismos argumentos que el gobierno federal hizo para poder conseguir una modificación a los esquemas que se contrataron previamente con el gobierno de Peña, no de Peña Nieto. Entonces, en este contrato que a la etnia se hacen con los pueblos que sí aceptaron, se les pagan 5 centavos por metro cuadrado o 500 pesos por hectárea. Será en los próximos días cuando Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Nacional, llegue a tierra yaqui para iniciar con las negociaciones. Dulce Fajardo, Meganoticias.